Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más a mi casa, a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de esos que os encantan, que a mi me encanta hacer. ¿Por qué? Porque me chifla la ropa, creo que a vosotros también. Y no hay nada mejor que un cambio de temporada para tener la excusa perfecta para hacerte con un montón de cositas nuevas. Así que antes de empezar con este super mega haul, con un montón de prendas para este invierno, quiero decir el nombre de la ganadora de la chaqueta que sorteaba, de la chaqueta de cuero de diésel. Y es Marina Ferrer Agustín. Así que por favor, Marina, me he metido en tu usuario, pero no puedo acceder a tu email. Escríbeme por donde sea, por cualquier red, y yo me pongo en contacto contigo para hacértela llegar. Enhorabuena. Y a todos los demás, muchas gracias por participar. He flipado leyendo las más de 3.000 historias. Me encanta ver que siempre hay gente buena, que siempre hay gente que hace feliz a los demás. Así que bueno, no me entretengo más, que empezamos ya con este vídeo, con este super haul de mis favoritos de invierno. ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos allá! Pues como quería enseñaros tantas cosas, las he arropado por marcas, y os voy a enseñar lo que me he comprado en cada tienda. Y la primera tienda que os quiero enseñar, que me he comprado unas cosas muy bonitas, es ASOS. Y lo primero que me he comprado es en realidad algo que ella tenía, que es esta borra que mi madre dice que parece de niño del tren, ¿no? Ya tenía una, pero era como más bajita, ¿no? En plan, era más finita. Os pondré los links de las dos, porque si no os apetece ir tan extravagantes o no os atreguéis con esta que es más grande, podéis comprar la otra que es como más finita y da menos el cante. Lo siguiente que me he comprado son estas botas altas por encima de la rodilla, que quedan genial, porque no quedan ni muy ajustadas, ni muy sueltas, son de antes sintéticos, o sea, no son de piel de verdad, pero vamos, son comodísimas y están guay de precio, o sea que... ¡Vivan las botas de ASOS! Me he comprado un par de vestidos, me ha dado por el rosa esta temporada, ves que es como un saquete, pero luego puesto queda súper mono, mirad, por ejemplo, con la gorra que llevo y con las Martins, mola. Tiene un color que a mí me encanta, creo que favorece un montón y así salgo un poquito del negro, del gris, de lo de siempre. El siguiente vestido es este, que todavía no ha estrenado, y es el mismo color, que como veis es midi, y que me gusta también, pues eso, para llevar con botas o con zapatillas, muy de sport, muy de diario, con una bufanda gigante, me lo imagino también, que quedará muy bonito. Lo podemos llevar con unos leggings por debajo si hace frío, o sea... Es como de... felpa, se dice, creo que es felpa. Y abriga un montón, la verdad, es que es muy bonito, tengo muchas ganas de estrenarlo. Lo siguiente que os quiero enseñar, que me he comprado en ASOS, no tiene mucha ciencia, porque son tres camisetas básicas. Pero son camisetas de estas que me pongo un montón, y que me gusta, ahora para el invierno, que tengan manga larga, veis, que están muy bien. Me compré un pack de tres camisetas por 40 euros, creo que era, os pondré el link, si es que todavía queda. Salvo excepciones, siempre uso la talla 36, y luego ya depende de, pues, SXS. Pero estas son las 36, y los vestidos que os he enseñado también. Y lo último que me he comprado en ASOS es esto... Para los que no me conozcáis, soy una amante del pelo sintético, no... Montemos escándalos, tranquilidad, es sintético, aunque no parezca, porque es súper guay. Y abriga un montón, eso sí, suelta un montón de pelo, voy llenando el coche, la casa, todo de pelos. Y mirad qué bonito es. Este también es la talla 36, y como veis es muy grande. Bueno, pues esto es todo en ASOS, voy a pasar a la siguiente que os quiero enseñar, que es... Mango. Voy a empezar por los jerseys, me he comprado tres jerseys en Mango. Dos son muy básicos. El primero es este de aquí, que ya se me ha llenado de pelos, de tenerlo al lado del otro abrigo. Que es un jersey, mirad, me lo voy a poner para que lo veáis, aunque esté encima de la camiseta y vaya a quedar un poco mal. Es un jersey de pico, como cuadrado, muy anchote, que para hallar con minifaldas o con un súper pitillo... Ya está. ¿Veis? Queda como muy sueltecito. Para hallar así con una minifalda, con algo muy apretadito, un pitillo de vinilo o algo así. Pues me gusta un montón. ¿Veis que tiene así como aberturas laterales? Y no sé, yo creo que queda muy guay, ¿no? ¿Os gusta? El siguiente jersey también es bastante básico, pero me gustó, pues bueno, el color blanco. Ya el que yo tenía blanco se me había quedado un poco viejito, le había empezado a salir bolas. Y entonces me he comprado este que me gusta porque tiene un poquito de cuello alto. Y no sé, el dibujo que hace el punto me parece muy bonito. Queda como estructurado. Y pues con todo, un jersey blanco así gordito y bonito con cualquier cosa. Y el último que me he comprado ya no es tan básico. Es esta preciosidad alucinante del jersey. El otro día me lo puse con un pitillo, bien pitillo gris y unas botas de tacón. Y quedaba preciosísimo. Otro día para ir a comer con mi madre, que siempre me pongo niña más buena para que no me eche la bronca por macarra. Me lo puse con un pitillito de estos tobilleros y unas bailarinas plateadas. Y queda súper bonito también, de niña buena. Normalmente desde arriba uso la S. Como veis este es muy oversized y muy grande. Y muy bonito. Esta es una de mis prendas favoritas de las que os voy a enseñar hoy. Me he nombrado esta chupa vaquera en mango, que todavía no he estrenado porque es nueva, nueva, nuevísima. Me encanta el, no sé, la hechura, los rotitos, el color de vaquera. Me parece súper guay, la verdad. Me encanta, la verdad es que es súper bonito el detalle de las tachuelitas, me encanta. Una chupa vaquera más que me las pongo un montón y son preciosas. Y por último me he comprado este vaquero boyfriend. Si estáis buscando un boyfriend nuevo, que a mí me ha pasado, pues creo que este está muy bien. Porque está roto pero no demasiado, los desgastados llevan debajo un trozo de forro, veis. El color clarito es perfecto, queda justo en el tobillo. Si estáis buscando un nuevo boyfriend, os recomendaría este de mango. Os dejo el link, también es la talla 36. La siguiente tienda que os quiero enseñar es Super Dry. La verdad es que me pasa como pool un poco, que hacía años que no compraba y ahora estoy volviendo a comprar un montón. Porque han cambiado el rollo de diseño, lo han hecho como mucho más actual, más moda, más... Porque yo en Super Dry siempre he comprado las camisas de cuadros, las sudaderas... Me ha sorprendido un montón encontrar cosas como estas faldas que me chiflan, rollo super vintage. Esta es de pana, me flipa, me flipa, me flipa el color. Esta de aquí, que la hechura es muy parecida, como veis, por la cintura, pues un poco, bueno, un poco larguita. Es que para mí todo ya cualquier cosa es larguita, como voy siempre tan corta. Y por ejemplo, con las bodas altas por la rodilla, estas faldas y un jersey... Ah, mira, os lo enseño ya. Os iba a decir, un jersey básico de cuello vuelto que me he comprado en Super Dry también. La verdad es que estas prendas me pasan como un jersey blanco. Me da rabia que se me estropea en cada temporada y por fin, pues este que es bueno, que lleva Kasmir, este seguro que me dura mucho más. Veis, este queda pegadito de pollito, mmm, qué tacto tiene. Y es súper bonito. Y la verdad es que todavía no sé si estrenaré primero esta, que es súper bonita y es gordita y queda genial. También es la 36. O esta, que la puedo estrenar con el jerseycito pegadito y las botas altas. ¿Cuál estrenó primero? Venga, decirme cuál de las dos, la de pana o la de cuadros. También me he pillado esta blusa, que es súper bonita. Para cambiar un poco de las rayas, porque la verdad que de rayas tengo muchísimas cosas y de lunares tengo menos. Me compro esta blusa, que como veis, mira, con la falda que llevo también quedará genial. Y lo siguiente, ¡ay! Bueno, los que me acabéis de empezar a seguir, no lo sabréis. Pero, los que ya me conocéis, sabéis que el año pasado empecé a esquiar. ¡Por fin! Después de tantos años, me pareció brutal la experiencia. ¿Y qué pasa? Que el año pasado me compré, obviamente, pues lo más básico, pues un pantalón negro, cosas lisas. Y este año he dicho, no, no, no. Bugis dice que soy una cantosa, es que os lo voy a enseñar. ¡Es súper guay! Es militar y gris y fucsia. Y ya mirad, los cordones súper gorditos, fucsia tal. Y me he comprado el pantalón a fuego. Aunque lo que tengo pensado es combinar cada una de estas con los básicos que ya tengo. Entonces me he comprado un conjunto así, más cantoso. Y esto me lo puedo poner con lo que tengo de arriba liso. Y esto lo mismo, o sea, de abajo pues con negro, con gris, con blanco, con rosa, bla, bla, bla. Yo ya de gris y negro voy todos los días. Y si me pierdo, me voy a la montaña, por lo menos que me vean. ¿No? Les va a ser más fácil. Me encanta. Y ahora voy con Zara, que supongo que todos estáis esperando que os enseñe lo que me he comprado en Zara. Lo primero es esta falda que llevo. Me he vuelto loca con las faldas en Zara esta temporada. La verdad es que me parece chulísima la colección. Y aparte de esta, me he comprado estas tres. Es que yo me pongo muchas faldas en invierno. La verdad es que todas tienen un corte muy parecido a la que llevo. Quedan altas pero son elásticas y te las puedes bajar un poco si te encaja a ti más. Me he comprado esta roja con una cremañera. Ya os digo... No, claro, es que estas se las... A veces las estrenan y todavía tienen el precio. Mirad, a la de Charol que no estoy... 22,95. Y creo que todas costaban lo mismo, o sea, que es que son geniales. Esta negra, esta roja, esta de Charol. Que esta sí que queda más a la cadera. No es tan alta como la roja y como esta negra que llevo yo. Y mi favorita, que no es la que hemos visto a todo el mundo por ahí, pero es muy parecida. Que la hay en Leopardo en cuadros y que todo el mundo la tiene con una cremañera a un lado y un volante. Esta es diferente, pero vamos, el estampado es el mismo. Es falda, pantalón. Mirad. Y es súper mona porque como que se cruzan aquí delante. Es más como tipo wrap. En vez de como la otra que lleva una cremañera simplemente el volante aquí en el frente. El otro día me la puse para salir por ahí con la camiseta en Irvana que lleva en el último vídeo. Y quedaba... Ahora os voy a enseñar dos vestidos que me he comprado en Zara. El primero es este de aquí. Bueno, todo esto, las faldas son todas la S. La de cuadros, os advierto que da menos talla, queda más corta. Si queréis que os quede un poco más larga, compraos la M. Bueno, la M, una talla más de la que soláis utilizar en Zara. Este vestido... ¡Oh, rosa! ¡Qué raro! Es que estoy loca. Cuando me voy a poner una cosa... Que es muy mono, me gusta porque tiene el cuellito subido. El rollo este, el terciopelo arrugado. Me parece que lo has sacado del cesto de lavar, pero es así. Y la verdad es que es el típico vestido que lo he comprado hace poco y ya me he sacado de varios apuros. Una vez para una cena con las botas altas, que también me las pongo muchísimo. Y la verdad que queda muy bien. Y como se puede llevar de diferentes maneras y para diferentes ocasiones, pues le estoy sacando mucho partido. El siguiente es este. Es este vestido midi de cuadros. Queda súper bonito. Lo puedes llevar con camisetas de abajo o tops de manga larga, con jerseys. O sea, para llevar con algo de abajo me gusta un montón. También he probado con un jersey así súper anchote y lánguido. Así como muy tiradillo que tengo gris. Y queda guay por encima. O sea, esta vez el vestido por debajo del jersey, quiero decir. En los pies, es que te puedes poner... O sea, a mí me gusta con botín, pero también te lo puedes poner con zapas. No sé, es que te lo puedes poner con tacón, sin tacón. Y en este llevo la XS. Luego os voy a enseñar una de mis compras favoritas. Y es este jersey que lo hay en varios colores. Que tiene las lazaditas aquí en la manga. De hecho, el otro día estaba haciendo la compra en el súper. Y me viene una señora. Oye, perdona, ¿de dónde es tu jersey? Que me encanta. Es que es muy guay. Pues lo hay en beige, en khaki. Y creo que lo hay en otro color. Pero ahora mismo no me acuerdo. Yo estoy planteándome comprarme el beige también. Porque me lo estoy poniendo un montón. No sé, me gusta mucho. Es un poco asimétrico. Un poquito más corto por delante que por detrás. Este... La S. Se describa. Y luego esta sudadera. Que la verdad que en el momento que me la compré pensé... ¡Qué fea es! Esta sudadera de tercio, pero que también hace un poco como el efecto arrugado del vestido. Y resulta que este color, como entre beige y champán, me da muchísimo juego. Me lo estoy poniendo un montón. Pero para que veáis un poco... El corte es anchito. La sisa la tiene un poco caída. ¿Veis? Queda así cagadida aquí. Luego me gusta que no tiene goma. Porque casi todo tiene goma. Y me gusta que no tenga goma. Y por último, ultimísimo, otra de mis compras favoritas. No me matéis, pero es que ha desaparecido la web. Porque ya el otro día cuando me saqué en el blog intenté poner el link y no pude. Ya no está. No sé si podrá estar o estará. Es este abrigo como... ¡Oh! Pues este abrigo me lo he puesto por lo menos... ¡Ay! ¿No sabéis la de veces que me pasa que el alado en un bar o lo que sea? ¡Perdona con todo su apuro! Llevas la etiqueta. ¡Ya no pasa nada! Si voy todo el día así. Este abrigo, en serio. Me he pasado porque es que igual me lo he puesto ya cinco veces. Bueno, cinco, tres. O sea que ya está bien. Mirad qué bonito, me encanta. Este cuello negro que veis aquí además es desmontable. Por si os apetece con el cuello a la caja y no con solapa. No sé, a mí me parece que tiene un rollazo brutal. Con las pintadas estas como casi flores que tiene. Y es increíble, increíble, increíble. ¡Hala! Si veis la montaña de ropa que tengo yo ahora mismo. Pues esto ha sido todo. Mis chicos, no olvidéis suscribiros al canal. Porque el vídeo que viene os voy a dar varios looks de fiesta con varios peinados. Yo creo que os va a encantar. Y que viene muy bien ahora para todos los eventos que tenemos. Así que suscribíos para enteraros. Si os ha gustado este mega haul, darme un like. Os he intentado decir las tallas, que es algo que me pedíais muchísimo antes. Y he intentado mejorarlo. Además, os invito a que he hecho una colaboración muy guay con Patri Jordán. Que seguro que todos lo conocéis porque es la youtuber más conocida o de las más conocidas de España. Y he hecho un vídeo con ella súper divertido en el canal de YouTube de L'Oreal. Que se llama L'Oreal del maquillaje. Ponéis L'Oreal y ya os sale. Y os invito a que veáis ese vídeo con Patri Jordán que nos lo hemos pasado pipa. Así tenéis algo que ver hasta la semana que viene. ¡Hasta el lunes!